pues bueno ha salido el dragon ball fighter zeta y quiero quiero comprarlo quiero comprarlo así que voy a ver voy a ver cuánto cuesta esta vez tengo tengo dinero vale tengo dinero de youtube vital y vamos a ver cuánto cuesta a ver a ver a ver qué pone 46 con 99 bueno no tengo tengo dinero tengo dinero vale de youtube si vamos a ver los requisitos del juego y 78 gigas de ram una gtx 660 30 gigas de disco duro pues estaría bien si no tuviera un pc de 1998 la verdad sí dragon ball fighter zeta es un juegas o juegas o con mayúsculas y para hacer este top me decidí a buscar juegos que se parecieran bastante y que cualquiera pudiera descargar y jugar en su ordenador por más malo que fuera el ordenador por más malo que fuera ordenador no el juego eso sí los juegos pueden ser un tanto parecidos aunque que os esperáis son todos juegos de lucha con personajes de dragon ball solo se diferencian en un par de cosas así que no esperéis mucha variedad al carecer de ella el vídeo se estructurará de manera diferente a los demás tops primero explicaremos los puntos destacables de cada juego y después pondremos los momentos más épicos que he podido ver cuando grababa los juegos en cuestión así será un poco más dinámico el vídeo y no será un vídeo tan corto así que sin más dilación pasemos al top dragon ball zeta mini warriors un juego de lucha de dragon ball donde escasean bastante la variedad de luchadores pero por otro lado lo compensa totalmente con la epicidad que te ofrece cada combate también cabe destacar que tiene un modo multijugador para retar a otros jugadores en una pelea lo cual le da un plus durante el combate cada luchador tendrá un medidor de poder que al llegar a 200 te permite convertirte en un super saiyan eso sí este porcentaje disminuye cuando recibes daño de tu oponente a diferencia del juego anterior este cuenta con una gran variedad de personajes para concretar tiene 104 personajes del mundo de dragon ball incluyendo los de dragon ball super cada uno con animaciones características y frases del anime también tenemos un modo de simulación con el que puedes ser el espectador de peleas dignas de ver como ésta que os voy a mostrar aquí ailes centenas con el ¡Gracias! Dragon Ball Z Tournament En este título indie tenemos un modo torneo que básicamente se trata de un modo historia con fragmentos del anime que le añaden mucha más emoción al juego Este modo historia podemos superarlo con tres personajes, Goku, Vegeta o Piccolo Las peleas son bastante interesantes ya que podemos destruir pudiendo atravesar con nuestras cabezas las montañas que nos encontremos Una vez completado el modo torneo se desbloquean otros dos modos de juego como el Double Team o el Ultimate Fight Dragon Ball Z VS Naruto Shippuden Es un juego de lucha basado en Mugen que incluye personajes de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball y por supuesto Naruto Shippuden El juego incluye 64 personajes jugables y 37 escenarios diferentes para afrontar cada épica batalla Como no, también tiene un modo online por el que puedes jugar con tus amigos en modo versus y cooperativo Hyper Dragon Ball Z Champs Edition Hyper Dragon Ball Z Champs Edition Es un juego con mucho trabajo en sus espaldas con una excelente evolución con un sistema de combate pulido y exigente un estilo visual propio e interacciones entre los personajes que harán sonreír a todos los fans de Dragon Ball Este juego se caracteriza por tener un gran parecido a los juegos de lucha de Capcom de Street Fighter Mi Folk Temaos El Tabla Policato El Tabla Policato El Tabla Policato El guide ¡Gracias! Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado Si es así, molaría que le dieras un buen like y lo compartieras con tus amigos No olvidéis suscribiros para ver más vídeos como este También podéis pasaros por mis redes sociales para estar en contacto Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau